Muchas gracias licenciado Víctor. Damos inicio entonces con usted, me imagino, ¿verdad? Vamos a dar inicio entonces. No sé si me escucha licenciado Víctor. Vamos a dar inicio. Vemos muy bien su presentación, pero todavía no lo escucho para hacer una prueba de audio antes que demos inicio. Bueno, lo que el licenciado creo que no nos está escuchando, en lo que él prepara el equipo para que podamos dar inicio, vamos a dar algunas indicaciones. Primero, pues, darles la bienvenida a todos a esta actividad de parte de la Dirección General de Investigación. Es un gusto tenerlos por acá. El día de hoy tenemos la segunda parte o la segunda fase del tema que estábamos trabajando o que estuvimos viendo el miércoles pasado, hace ocho días, que es sobre propiedad industrial. Este tema está a cargo de la oficina de Cati Digi. Bienvenidos todos. Vamos entonces a hablar al licenciado Víctor, que se incorpore. Licenciado Víctor. Ya no sé si ya me ven ahí. Ahí sí ya. Muy bien. Ok. ¿Usted va a ir a la presentación? Sí, sí, sí. Ok. Ya lo está. Yo voy a empezar. Es que tenía problema ahí con el audio, pero no sé si ven mi presentación ahí. Sí se ve. No sé si quiero ir por el chat para comprobar a los demás que están presentes ya. Vamos a ver. Veamos qué dicen los... Vamos a ver. No sé si... Sí se ve. Sí se ve. Ah, va. Perfecto. Muy bien. Sí, solo que ahorita... Sí queda ya. Ajá. Ahorita, ahorita... Muy bien. Empezamos. Sí, yo creo que sí, por el respeto a las personas que están puntuales. Entonces, vamos a empezar con la... Muy bien. Disculpenme una preguntita, que si la mano te vea. Muy bien. Entonces, lo que vamos a... Vamos a... Vamos al licenciado Víctor, quien es del Registro de la Propiedad Intelectual, también del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, de ahí de la propiedad intelectual. Le damos la más cordial bienvenida, también a la licenciada Dorcas, Dalila de Pérez, del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, de la Dirección General de Investigación, que también ya se unió a la actividad. Entonces, vamos a dar inicio primero con el licenciado Víctor Manuel. Aquí le damos la más cordial bienvenida y dejamos entonces, en el uso de la palabra, siempre les recomendamos que tengamos nuestros micrófonos apagados para no interrumpir la capacitación de la mañana de hoy. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Pues, buenos días a todos. Es un placer estar acá con ustedes, pues, distrayéndonos un poquito, ¿verdad? Porque al final es importante también distraerse y qué mejor distraerse aprendiendo un poco, ¿verdad? Entonces, pues, mi nombre es Víctor Barrios y yo soy el director del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación del Registro de la Propiedad Intelectual. Y, pues, aquí estamos muy contentos de poder colaborar con ustedes. Bueno, el día de hoy, pues, como ya habíamos visto, los que han estado en esta secuencia, pues, han visto que hemos pasado por el tema de derechos de autor, de derechos conexos. Y ahorita vamos a empezar con el tema de, y ahorita vamos a empezar con el tema de signos distintivos. Entonces, vamos a empezar, pues, vamos a ver que, por ejemplo, cuando vemos el concepto de marca, vamos a ver algunos temas bien importantes. Por ejemplo, es todo signo, ojo, es todo signo, puede ser denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo o sonoro, pero realmente para qué sirve que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra, y que pueda ser objeto de una representación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, vemos que las marcas cumplen una función distintiva, pero distintiva de qué, de productos o servicios. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque en este caso vamos a ver también que tenemos una clasificación, que es una clasificación de misa. La clasificación de misa básicamente sirve, obviamente, para clasificar, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a clasificar? Pues vamos a clasificar las marcas. Por ejemplo, para que ustedes me puedan entender de una mejor manera. Cuando yo les hablo de clasificar las marcas, la gente piensa muchas veces que cuando va a registrar su marca, la registra y la puede utilizar para cualquier cosa. Y eso es mentira, ¿sí? Por eso es que tenemos las clasificaciones. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, puede ser que alguien venga y diga, yo quiero registrar mi marca para la clase 5, que por ejemplo son productos farmacéuticos, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, yo tengo mi marca que se llama Víctor's, ¿sí? Y entonces yo lo que voy a vender van a ser medicamentos. Y entonces lo que hago yo es que busco en mi clasificación de misa y voy buscando clase por clase y veo que en la clase 5 dice medicamentos. Ah, ok. Entonces, ¿qué sucede? Voy a registrar mi marca Víctor's en la clase 5. Pero si yo después con esa misma marca quiero vender zapatos, no puedo hacerlo en la clase 5. ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que buscar en la clasificación de misa, ¿en qué clase están los zapatos? 25, ¿sí? Entonces tengo que registrar Víctor's también en la clase 25. Y si después quiero hacer un restaurante que se llame Víctor's, ok. Bueno, entonces voy a mi clasificación de misa y busco en la clase 45. Y entonces ahí está servicios de restaurantes. ¿Estamos? Por eso es bien importante tenerlo claro porque la gente piensa que con un solo registro puede hacer de todo y eso es mentira. Y para que ustedes me puedan entender mejor, hay ejemplos clarísimos para que ustedes lo vean. Y por ejemplo tenemos el tema de la marca gallo. ¿Sí? ¿Por qué la gallo? Fíjense pues. Tenemos cerveza gallo. Tenemos el arroz gallo. Tenemos carteritas gallo. Tenemos el jabón gallo. Tenemos el gallo más gallo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la misma marca, incluso registrada por distintas entidades o personas y no pelean entre sí porque una cumple una función distintiva de la de otra. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces vamos a ver que las marcas tienen algunos principios que son, se conocen como los principios marcarios. En este caso tenemos el principio de distintividad. En este caso la marca debe individualizar y singularizar el producto o servicio. Debe ser original para no provocar confusión en el consumidor. Debe ser reconocida fácilmente. Es principalmente, esa es la función de la marca, que realmente podamos ver que una marca sea original, que no crea confusión en el público, que se reconozca fácilmente. ¿Sí? Si no tenemos una marca que cumpla con estos principios, realmente no es una marca. El principio de especialidad, pues básicamente que la marca sea aplicable a la clase de productos para los cuales ha sido creada. Es decir, si yo la registré para zapatos, pues es para vender zapatos, no es para vender, no sé, electrodomésticos. La novedad, pues básicamente es que la marca solo puede ser distintiva y que no ha sido empleada o registrada para diferenciar la clase de productos o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hacemos un estudio de novedad y cuando alguien ingresa a una marca se verifica en la base de datos y vemos si hay una marca que igual o parecida. Y si encontramos una marca igual o parecida en la misma clase donde se quiere registrar, nosotros no permitimos su registro. ¿Por qué? Entonces estaríamos propiciando que exista una competencia desleal y que en algún momento el público pueda crearse, pueda haber confusión en el público. ¿Sí? El principio de licitud, pues básicamente es que la marca cumpla con todos los requisitos legales. Es decir, que se cumplan todos los formulismos y mecanismos que establece la ley. El principio de veracidad, pues básicamente que la marca no sea contraria a la verdad, que no induzca al público en algún engaño o algún error. Principalmente en cuanto al origen, la naturaleza o la composición de los productos o servicios. Es decir, por ejemplo, si el producto dice que la casa farmacéutica es Víctor's, pues que realmente sea Víctor's el quien, el que fabrica el producto. ¿Sí? Que no engaña al público. Ahora, ¿qué funciones son las que debe de cumplir la marca? Y eso es bien importante. ¿Sí? Tenemos la función distintiva o diferenciadora. Pues básicamente la marca debe de cumplir con esa función de distinguir. ¿Sí? ¿Qué cosa? Productos o servicios. De los de un competidor o los de otro. También debe tener una función indicadora de procedencia, pues realmente es que se refiere al origen o relación de la empresa que produce los productos o presta los servicios. Es decir, que en el etiquetado realmente la empresa que registró la marca, pues sea la empresa que también la está comercializando para no crear confusión en el público. Porque muchas veces el público compra un producto porque una casa o una empresa lo fabrica. No necesariamente por la marca, sino por la empresa o el respaldo empresarial. Entonces, es importante que en estos casos no se engañe al público con que otra empresa sea la que comercialice el producto. ¿Función indicadora de calidad? Pues básicamente se refiere a la constancia o nivel acostumbrado de calidad de los productos. La función de publicidad, pues básicamente es el vínculo del público con el producto o servicio para conservar la demanda de los consumidores, informándolos de los productos o servicios de que se dispone en el mercado. Ahora, vamos a ver ya alguna, alguna, la clasificación ya de qué clases de marcas existen. Yo aquí puse algunos ejemplos, pero sí quiero que por favor no crean que estoy haciendo publicidad a alguno de ellos porque no es la idea. Déjenme un minutito. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Por qué? Sí, ahorita estoy ocupadito, disculpen. Estoy en la constancia. Perdón, entonces, disculpen la interrupción, pero aquí en el trabajo ando solito que no anda mi asistente acá porque es donde estamos talando de oficina. Entonces les pido las disculpas del caso. Bueno, pues les repetía yo que no es que esté haciendo publicidad a ninguna marca, sino es como solo la manera de que lo puedan identificar las diferentes clases. Entonces, fíjense, pues tenemos las marcas denominativas. Cuando yo quiero registrar una marca denominativa es cuando yo lo único que tengo, sí, es el nombre del producto. El nombre, o sea, no tengo ningún diseño, no tengo absolutamente nada, solo el nombre. O sea, hay gente que dice es que tengo el nombre de la marca o de registrarla. Y entonces, ¿qué tipo de marca es? Esta es una marca denominativa, porque lo único que usted va a registrar acá va a ser el nombre. Ahora, puede suceder que usted por el contrario lo que tenga es una figura, ¿sí? Entonces usted diga, ¿y puedo registrar una figura como marca? Sí, sin ningún problema. En este caso va a ser una marca figurativa, ¿sí? Yo aquí les puse en la marca denominativa una marca que se llamaba NONE. En la marca figurativa, pues ahí les puse un gallito que creo que algunos la reconocen, que es de la cerveza gallo. Pero, por ejemplo, podría haber puesto también una gatita que es la Hello Kitty, ¿sí? Entonces, pero ojo, aquí lo único que se registra es la figura, no el nombre. Pero por el contrario, puede ser que diga yo, pero mira, yo tengo el nombre y también tengo la figura. Bueno, entonces existe lo que es la marca mixta. En este caso lo que se protege es el nombre y la figura en una sola solicitud. ¿Estamos? Ahora, antes de pasar a la otra clasificación, alguien me podría decir, bueno, ¿y qué me recomienda usted? ¿Cómo registrarlo? Pues fíjense, yo aquí les voy a dar una apreciación bastante objetiva en el tema legal. Yo lo recomendaría que la registrarán por separado. Es decir, si usted tiene el nombre y la figura, registre por un lado el nombre y por otro lado la figura. Porque ahora, claro, va a tener que gastar doble, ¿sí? Por supuesto que va a tener que gastar doble. Porque usted también podría registrar en una sola solicitud el nombre más la figura. Pero fíjense que lo que sucede es de que puede suceder que más adelante la marca realmente crezca y tenga un valor significativo en el mercado. Entonces, puede llegar el momento en el que usted pueda necesitar, por ejemplo, hacer un préstamo, alguna negociación o alguna transacción en donde se involucren las marcas. Entonces, por ejemplo, puede suceder que usted necesite un préstamo y quiera dar en garantía la marca. Acuérdense que tenemos un registro en Guatemala que es el registro de garantías mobiliarias, que para eso sirve. Que usted puede dar bienes muebles en garantía. Entonces, ¿qué sucede? Si usted registró el nombre y la figura por separado, usted puede decidir, por ejemplo, cuál de las dos va a dar en garantía. Puede ser de que diga usted, no, yo realmente lo fuerte de la empresa es el nombre. La figura realmente sí es importante, pero si la pierde en algún momento no va a ser significativo para mí. Entonces, mejor doy en garantía la figura o viceversa. Y entonces, ¿qué pasa? Usted pide su préstamo, paga su préstamo y recupera su marca. Y si no la paga, pues obviamente la va a perder. Pero ahí es donde tiene que tomar una decisión comercial. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene que registrar a la marca, el nombre y el diseño en una sola solicitud? Si usted da en garantía eso y pierde la garantía, o sea, pierde el préstamo porque no lo pagó, entonces ahí pierde todo. Y miren, para los que me están escuchando, sí les puedo decir que, por ejemplo, para una empresa, las marcas es el producto intangible, el elemento intangible de la empresa más significativo. Es decir, de hecho, las marcas valen más que las propias empresas. Si ustedes llegan a perder su marca, literalmente murió la empresa, ¿sí? Miren, solo para que veamos una comparación. Yo les diría que la empresa Coca-Cola vale, digamosle, un quetzal. Toda la empresa Coca-Cola con activos de empresas, camiones, el personal, la maquinaria, todo lo que ustedes se puedan imaginar, vale un quetzal. Bueno, solo para que tengan la comparación, la marca Coca-Cola vale 100 quetzales, ¿sí? Entonces, solo para que tengamos un comparativo, es increíblemente lo que una marca puede valer en el mercado y como les digo, vale más que las propias empresas, ¿sí? Entonces hay que tener y hay que cuidar las marcas. Tenemos también las marcas tridimensionales y en este caso, pues, aquí les puse un ejemplo mundial de una marca tridimensional, que es ahí la botellita del Olpa, ¿sí? Y es porque, por ejemplo, ¿qué es lo que se busca con una marca tridimensional? Pues, es, se registra la figura del producto en las tres vistas, ¿sí? Entonces, esa es la idea de una marca tridimensional. Otra marca tridimensional que les podría mencionar es el Toblerone, el chocolatito ese que venden en el supermercado, que es en forma triangular, esa es una marca tridimensional también. Tenemos también, por lo general, todas las empresas que venden perfumes y lociones, ellas, por lo general, registran los diseños de sus perfumes, o sea, pero el envase, la registran por lo general como marcas tridimensionales. Bien, y a nivel internacional existe una gran discusión, porque si ustedes vieron en la presentación de la semana pasada, teníamos los diseños industriales. Y entonces algunas personas dicen, bueno, entonces pelea la figura del diseño industrial con la figura de la marca tridimensional. Y efectivamente, así es, se han hecho estudios legales, jurídicos, y hay una discusión ahí en OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en cuanto a esta protección. Pero por el momento las legislaciones lo permiten, ¿sí? Tenemos las marcas de certificación, en este caso es cuando se constituye una empresa, aquí si solo una persona jurídica puede solicitarlo, y esta persona jurídica, la función principal de esta entidad va a ser la de certificar productos. Y entonces se crea una marca que va a ser la marca de certificación. En este caso, les puse una marca que es muy reconocida en México, que es el Consejo Regulador de Tequila. Pero creo que ustedes van a estar involucrados o van a asociar más esta marca con una que la mayoría la conoce, que es la ISO. ISO es una marca de certificación, por ejemplo. Tenemos, aquí les estoy poniendo yo la marca de certificación. Y bueno, también tenemos las marcas sonoras y las olfativas. Y bueno, pues con la sonora, como bien lo dice la ley, aquí lo que se trata de proteger son los sonidos, que van a cumplir esa función de distinguir un producto o un servicio. De hecho, aquí yo les puse el rojillo del León de la Metro Wolving Mayor. De hecho, esta es una de las marcas sonoras más reconocidas a nivel internacional. Ellos, de hecho, todos los años están constantemente buscando un rojillo de leones en todo el mundo para ver cuál es el más llamativo. Y las van registrando. Otra marca que está registrada en Guatemala es, por ejemplo, aquella sirenita de emisoras sonidas. No sé si es de Sonora, que cuando va a empezar una noticia de última hora que empieza a sonar. Esa es otra marca sonora. Una marca sonora que es, pero que no la han registrado todavía, por ejemplo, es ese silbidito de chicharrones señorial. Creo que a alguno se le ocurrió. Y bueno, pero no está registrado todavía. Y tenemos las marcas olfativas, que en este caso esto es un poco más complicado, porque aquí lo que se pretende registrar es la fórmula química de un olor. Y eso es sumamente complejo. Luego se puede hacer. Tenemos también las marcas tridimensionales. En este caso les estoy poniendo una marca muy común aquí en Guatemala, que de hecho se registró, y que se llama Tradicional Atitlán. Bueno, en este caso lo importante de mención de la marca colectiva es que quien la registra es una persona jurídica, ¿sí? Que va a agrupar a personas autorizadas por el titular a utilizar una marca, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues mira, para que lo podamos comprender de una mejor manera, lo que sucede es de que una colectividad, y esto lo voy a poner en el caso de Tradicional Atitlán, lo que sucede es de que ellos eran un grupo de productores de ropa, y todos vendían el producto y había competencia desleal, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicieron ellos es, para beneficiarse todos, crearon una asociación, y esa asociación fue la que protegió la marca. Y entonces lo que se hace es que se crea un manual de uso de marca, y entonces todos los que quieran usar esa marca se tienen que inscribir en la asociación, y entonces la asociación lo que les da es un listado de requisitos para que ellos puedan utilizar la marca. Por ejemplo, les dicen, mira, tienes que comprar la tela, tiene que tener cierta calidad, el estampado tiene que tener cierta calidad. Los precios, hay un estándar de precios, no pueden subir ni bajar de ciertos montos, y esto, ¿qué logra? De que el producto suba de nivel, la calidad va a ser mejor, y no va a haber conflicto entre la población, entre los comerciantes, porque todos van a tener estandarizados también los precios. Y al final, la marca empieza a agarrar fuerza, y entonces el producto se vende mejor. De hecho, los extranjeros buscan mucho las marcas colectivas, porque saben que son marcas de buena calidad. Entonces, es algo que podríamos en algún momento promover con algunos sectores comerciales de Guatemala. Bueno, vamos a hablar un poquito de las vigencias. Vemos que las marcas tienen una vigencia de 10 años, y son renovadas y renovadas por 10 años más, por 10 años más, por 10 años más. Pero, si usted no renueva la marca a los 10 años, pierde la vigencia, y entonces puede ser que cualquier otra persona pueda registrarla. Dime un minuto, yo solo me voy a colocar bien el audio. Buenos días a todos. Aprovechando un momentito, Víctor, disculpa que te quite un momentito el espacio. Víctor. Sí, te oigo. Te oigo. Eva, quiero agregarle algo ahí a todo el primer grado que esté unido. Sí. Y esta capacitación es muy importante, especialmente a los emprendedores, que es donde más se producen marcas. Entonces, sería bueno de que empezaran ya a anotar si tienen algunas preguntas para tenerlas preparadas, porque surgen muchas dentro de ellas, ¿verdad? Continúa con tu espacio. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, gracias, Dorcas. Y entonces, bueno, vemos que la vigencia es de 10 años y es renovable. Ahora, tenemos también otra figura que se llama el nombre comercial. Voy a hacer un paréntesis acá, que creo que lo tuve que haber hecho al inicio, pero mejor lo hago ahorita antes de continuar. Fíjense que cuando hablamos de propiedad industrial, vemos que hay una figura que se llama los signos distintivos, que son todos aquellos signos que sirven para identificar o diferenciar productos o servicios o empresas de unas de otras. Entonces, dentro de los signos distintivos, sí, están las marcas, los nombres comerciales, las expresiones sociales de publicidad, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas. Es solo para que me entiendan, que todo esto que estamos viendo son signos distintivos. Claro que lo que la mayoría de gente conoce son las marcas. Sí, y es porque la marca es el signo distintivo más importante. Pero, así como las marcas, existen otros signos distintivos y créanme que son tan importantes como las marcas, pero es importante diferenciarlos. Bueno, entonces fíjense pues, ya registraron su marca. Entonces pueden, dependiendo de para qué la van a usar, puede ser una marca denominativa, figurativa, mixta, tridimensional, olfativa o sonora. Y ya vieron los diferentes tipos de marcas también que hay. Ahora bien, el nombre comercial, fíjense, el nombre comercial es un signo distintivo. En este caso, su plazo es indefinido. En este termina con la clausura del establecimiento o suspensión de las actividades de la empresa. Y el nombre comercial, básicamente, es el signo denominativo o mixto que sirve para identificar a una empresa, a un establecimiento o a una entidad. Sí, y entonces fíjense que el nombre comercial es bien importante mencionarlo porque la mayoría de gente no lo conoce. Pero es, por ejemplo, cuando usted crea una empresa. Entonces, usted va a ver que hay un nombre comercial ahí. Y entonces ese es el nombre, ese es un signo distintivo y como les digo, su plazo es indefinido. Quiere decirle que hasta que su empresa concluya esa, ese nombre comercial va a tener vigencia. Y es súper importante registrarlo. Y hay que tener mucho cuidado también. Bien, porque lo que sucede es que en el registro mercantil no existe el principio de distintividad con los nombres comerciales. ¿Esto qué quiere decir? De que usted le puede poner el nombre que usted quiera, aunque a otra persona ya lo tenga. Y les voy a poner un ejemplo claro. Bueno, ¿cuántas tiendas Ebenezer han visto ustedes en su vida? O por ejemplo, San Judas Tadeo, Tienda Amari, La Caseta. No sé, yo creo que han visto más de una. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ojo con esto. La ley de propiedad industrial establece que quien tiene la protección del nombre comercial es la persona que la registró por primera vez en el comercio. ¿Sí? Y entonces, algo bien importante es que, ¿qué sucede entonces con las demás personas que lo registraron? Pues todas esas personas pueden ser demandadas por la primera persona que lo registró. ¿Sí? Por eso es importante siempre hacer la búsqueda y retrospectiva en el registro mercantil. Y decir, mire, quiero registrar este nombre comercial, pero mire, puedo saber cuántas empresas hay con ese nombre o con un nombre parecido. Y entonces, usted tiene que hacer esa investigación. Porque si no, ¿qué es lo que puede suceder? Que en algún momento esa persona que lo registró por primera vez en el mercado lo va a poder demandar por competencia desleal. ¿Sí? Entonces, el nombre comercial, ojo con esto para todos los que van a crear empresas. Ojo, y lo que sucede es que hay una, hay una, vamos a ver, conflictos de interpretación porque al final el nombre comercial está regulado en la ley de propiedad industrial. Pero realmente las empresas se tramitan en el registro mercantil. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Bueno, yo aquí, esto creo que no se los voy a explicar tanto porque este ya es el procedimiento de registro. Ahí ustedes lo pueden ver. Aquí les puse los aranceles para que lo puedan ver. Eso no es tan complicado. Pero vamos a ver que existen también prohibiciones para poder registrar a una marca. ¿Sí? O sea, hay ciertas, ciertas prohibiciones absolutas y relativas que debemos de contemplar para ver si podemos o no registrar una marca. Por ejemplo, una prohibición absoluta para que lo puedan entender es cuando el signo es incapaz de funcionar como marca porque no puede distinguir el producto o el servicio para el cual se está solicitando. Por ejemplo, si yo quiero proteger zapatos para proteger zapatos. O sea, no se va a poder. Y las relativas, en este caso, es algo bien particular porque lo que sucede es de que el signo en sí, o sea, la marca, sí se puede proteger. O sea, sí cumple con todas las funciones de la marca. Pero por derechos anteriores de un tercero, este signo no se va a poder registrar. Y aquí les estoy poniendo un caso bien, bien claro. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, Calvin Klein es una marca registrada hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Este es un caso real. Pero por el contrario, miren, esta marca es la que hicimos registrar aquí en el registro. Charles Klein. Y ojo, fonéticamente y gramáticamente hay mucha similitud. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en la C y en la K, sí, en la C y en la K, la C y la K son casi idénticas. Sí, de hecho, Calvin Klein ha registrado la C y la K también ya como marca. Y entonces, nosotros tuvimos que objetar esta marca precisamente por una previsión relativa. Porque había un derecho de tercero que ya estaba registrado. Sí, bueno, le voy a poner aquí algunos ejemplos de prohibiciones absolutas. Por ejemplo, no se pueden proteger los nombres técnicos o de uso común para diferenciar los productos o servicios. Por ejemplo, yo aquí les puse aloe vera, pues obviamente para sábila. Sí, ácido muriático para químicos. O sea, no se puede. No se pueden tampoco los nombres de uso común. Por ejemplo, café para proteger café. No se puede. Cigarrillo para proteger cigarrillos. Tampoco se puede. Entonces, alguien me podría decir. Y entonces, licenciado, ¿por qué se protegió café León? No, ojo. La marca es León. Sí, porque café, esa palabra café, no se puede proteger. De hecho, cuando usted ingresa su formulario, dice, hay una parte que dice reservas y renuncias. Usted tiene que poner ahí renuncio a la palabra de uso común café para proteger esta marca. Porque si usted no lo hace, lo que va a suceder es que el registro se la va a objetar y le va a decir, mire, señor, usted no puede registrar esta marca porque usted está tratando de proteger la palabra café y esa palabra es una palabra de uso común. Entonces, si yo quise realizar café León, yo tendría que poner renuncio a la palabra de uso común café. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo ya sé que su marca es León. Pero, obviamente, tampoco existe la prohibición de que usted pueda utilizar la palabra en el etiquetado. Porque como todos los pueden utilizar, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tampoco se pueden usar palabras de designación usual. Eso ya es vocabulario nacional, si lo quieren ver así. Blue jeans o jeans para pantalones de lona. Aquí, chela, por ejemplo, para cervezas. Chucos para Hawk 2 y así podemos dar otro sinnúmero de nombres. Por ejemplo, tampoco se permite laqueas que consistan en exclusivamente un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir características del producto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a registrar un queso, yo no puedo utilizar la palabra cremoso. Porque se supone que un queso, dentro de las características, es que sea cremoso. O, por ejemplo, si yo voy a registrar una marca de zapatos, no puedo utilizar la marca Confort. Porque se supone que un zapato debe ser confortable. ¿Sí? Si yo voy a registrar una marca de correo, pues no puedo poner correo express. Porque se supone que una de las características del correo es que sea rápido. ¿Sí? No se puede registrar también letras, dígitos, colores aislados. Ojo, a menos que estén combinados o acompañados de otros elementos. Entonces, por ejemplo, yo no puedo registrar el color rojo. Yo no puedo registrar el color corinto. Yo no puedo registrar el número 7. Yo no puedo registrar la letra C o la letra R. Ah, por separado, ojo. Pero, ¿qué pasa si yo combino C, R, 7? Esa es una marca de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, aquí está combinándose la letra C, la letra R y el número 7. Pero todo en su conjunto ya cumple una función distintiva. ¿Sí? También tenemos algunas prohibiciones. No podemos necesitar emblemas a nivel nacional o internacional. Escudos tampoco. Con decoraciones que ya estén creadas. Hay un convenio internacional de la Cruz Roja, por ejemplo. Hay un convenio, incluso internacional, el convenio de Beijing, que protege el símbolo olímpico. Solo que con el símbolo olímpico quiero hacerles una observación. Sí existe una marca que es parecida a esta y existe y sigue funcionando y convive con esta. Pero el problema es de que esta marca estaba registrada antes de que se creara el convenio de Beijing. Y esta marca es la marca de Audi. Si ustedes se dan cuenta, Audi, la marca es muy parecida al símbolo olímpico. Pero en este caso, Audi ya existía antes de la creación del símbolo olímpico. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en consideración esto. Si ustedes se dan cuenta, si alguien quiere utilizar una marca y hay aros entrelazados, automáticamente se la van a rechazar porque estaría violando el convenio de Beijing. Y monedas extranjeras tampoco, algunas congregaciones a nivel internacional como la Mercosur. ¿Sí? Tampoco se puede registrar aquellas marcas en donde lo que se crea es causar confusión o engaño en cuanto a la procedencia geográfica o cultural del producto. Por ejemplo, si yo quisiera registrar gran colombiano para café, pero el producto se va a comerciar, se va a producir aquí en Guatemala. O por ejemplo, suizo para una marca de reloj, pero el producto va a ser producido en China. ¿Sí? También aquellas que reproduzcan o imiten los nombres o representación gráfica de condecoraciones, medallas, premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos. Por ejemplo, yo no podría registrar, aquí les puse un ejemplo un poquito curioso, el Oscar. ¿Sí? O sea, no puedo registrar ese trofeo, no lo podría registrar como marca. ¿Sí? Porque es una prohibición absoluta. Tampoco sellos oficiales, de garantía, monedas extranjeras, billetes. Ahora, con las prohibiciones relativas, como ya habíamos mencionado, lo que se prohíbe es registrar un nombre que pueda dañar un derecho de tercero de mejor derecho. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos que una marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra, ya sea que se está en trámite o que ya está registrada, que haya sido presentada con anterioridad. ¿Sí? Sin embargo, ojo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular. ¿Sí? Es decir, si Cerveza Gallo quiere registrar otra marca que se llame Gallo en la misma clase, no habría ningún problema, porque es la misma titular de la marca. Es la única excepción a la regla. ¿Sí? Ahora, esto es, como si se dan cuenta, es lo que acabamos de ver es ahorita marcas. Sí, marcas, 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 si se dan cuenta, es, hay un, sí, un número infinito, hay que diga, una gran de temas que ven en tema de marcas, tenemos las funciones, los principios, las clases, etcétera. Y si se dan cuenta, hay mucho estudio jurídico de las marcas, porque obviamente es el signo distintivo más reconocido a nivel internacional. Pero no es el único, ¿sí? No es el tampoco, para mí existen otros con la, no más importancia, pero con una importancia tal como ellas. Podemos ver, por ejemplo, el nombre comercial que ya se los había explicado yo, que es el signo denominativo mixto que identifica o distingue a una empresa mercantil de otra. Y es tan importante como la marca, porque hay personas que lo que hacen es crear una empresa, más nunca registran una marca. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que proteger? Es su nombre comercial, porque esa va a ser su carta de presentación. ¿Sí? Entonces, después de que usted apertura su empresa, tendría que venir al registro de la propiedad intelectual a registrar el nombre comercial. ¿Sí? Pero ojo, antes de registrar el nombre comercial, lo idóneo es que usted tenga que hacer una búsqueda antes de inscribir una empresa, para ver si la empresa es, tiene, ya está registrado el nombre, o hay un nombre que pueda tener confusión. Tenemos también las indicaciones geográficas. En este caso, pues, lo que se protege es un nombre geográfico o expresión, o signo que designa o evoca un país, un grupo de países, una región, una localidad, o un lugar determinado respecto al origen de procedencia de determinados productos. Por ejemplo, la indicación geográfica es el famoso Made in, ¿verdad? hecho en. Entonces, es bien importante, yo puedo utilizar una indicación geográfica, siempre y cuando el producto haya sido producido en ese país. Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo claro, reloj suizo. ¿Sí? Esa es la idea de la indicación geográfica. Y tenemos también las denominaciones de origen. En este caso es una indicación geográfica usada para definir un producto, pero ojo, aquí viene lo importante, cuyas cualidades o características se deban exclusiva y esencialmente al medio geográfico en el cual se está produciendo. Aquí les puse yo un ejemplo, pero creo que el ejemplo más claro es el tequila, para que ustedes me logren entender. ¿Sí? ¿Por qué el tequila? Porque es la denominación de origen más importante a nivel internacional. ¿Y por qué se las voy a explicar? Porque es la más fácil de explicarla. Si ustedes se dan cuenta, existe una región en Jalisco que se llama tequila. Y lo que sucede es que en esta región de Jalisco se da con mucha facilidad una planta que se llama el agave azul. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe, por lo general, quienes crean una denominación de origen es el Estado, ¿sí? O en algunos casos una entidad jurídica. Y entonces lo que se hizo fue que se creó en México una Comisión Nacional del Tequila. Y ellos lo que hacen es que crearon, registraron la denominación de origen y todos los productores de esa región de la bebida espiritual, ¿sí? ¿Sí? De la bebida espiritual, que en este caso es el tequila. Que diga, perdón, la bebida espiritual, para que me entiendan ustedes, en términos jurídicos, son las bebidas alcohólicas. Y básicamente bebida espiritual, porque en la edad media, pues los únicos que podían producir bebidas alcohólicas eran los monjes. Y entonces ellos decían que el vino y estas bebidas servían para alegrar el espíritu. Por eso es de que se llaman bebidas espirituosas, ¿sí? Entonces, pero es un nombre técnico legal que se utiliza para este tipo de bebidas. Entonces, si el productor de esa bebida espirituosa cumple con todos los requisitos y la normativa de la Comisión Nacional del Tequila, es decir, ellos les dicen, miren, tienen que sembrar en tal fecha. La tierra tiene que tener ciertas características de todo, ¿verdad? De niveles de minerales, etc. Tienen que regar con, no sé, con agua purificada. Les dicen qué tipo de fertilizante usar, si van a añejar la bebida, les dicen con qué tipo de madera, etc., etc. Todo el proceso de destilación. Y entonces, ¿qué pasa? Si el productor de la bebida cumple con todos esos requisitos, además de poderle poner su nombre de la marca, le van a poner, le van a poder poner otro signo que es la denominación de origen. Y en este caso le van a poder poner en el etiquetado la palabra tequila. Entonces, por ejemplo, si usted ha visto, hay una bebida espirituosa de este tipo que se llama Don Julio o José Cuervo. Va, esa es la marca. Pero como estos productores, además, cumplieron con estos requisitos que establece la Comisión Nacional del Tequila, además, pueden ponerle en su etiquetado la denominación de origen tequila. ¿Estamos? Y esto es bien importante, porque si usted compra una denominación de origen, realmente está comprando un producto de muy buena calidad. Es más, de la mejor calidad posible. Y es así que ustedes ven en el supermercado que existen bebidas espirituosas que dicen, realizada o hecha a base de agave azul. Sí, pero, por ejemplo, quiere decirle que ellos le hicieron de agave azul, pero no cumplieron con la normativa de la Comisión Nacional del Tequila. Y entonces, esa bebida, por ejemplo, va a ir costando 30, 40, 50 quetzales. Sí, pero, si usted cumple con los requisitos de la Comisión Nacional del Tequila, sí, la marca, además de su marca, puede ponerle la denominación de origen tequila. Y solo con ponerle la denominación de origen, su producto vale el doble en el mercado. Es así como ustedes ven que un tequila, aunque sea del más barato, no baja de menos de 90, 100 quetzales. Es un ejemplo. En Guatemala tenemos denominaciones de origen, tenemos café de antigua. Entonces, si usted va, por ejemplo, a la antigua o va a algún lugar donde ven el café de calidad, y usted busca, mía, deme un café, pero que tenga la denominación de origen café de antigua. Y le puedo asegurar que esa libra de café va a ir costando entre 80 y 90 quetzales. Bueno, esa era la última diapositiva, pero fíjense que estoy viendo que se me olvidó ponerles una que es bien importante, que es una diapositiva de las expresiones o señales de publicidad, que es el último signo distintivo. En este caso, para que me entiendan, las expresiones o señales de publicidad, es un conjunto de palabras o de frases o de expresiones que en su conjunto sirven para identificar y distinguir un producto o servicio. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, es una frase. Es una frase, es una frase larga o corta, pero es una frase que sirve para identificar un producto o un servicio y también la pueden proteger. Y les voy a poner frases para que ustedes la entiendan. A lo que me refiero es, si yo les digo ahorita, aunque ya no se utiliza ni la cumplen, pero es una, todavía la gente la reconoce, 30 minutos son gratis. Yo creo que la mayoría la identifica con Domino's Pizza. Si yo les digo ahorita, todo bajo un techo, por ejemplo, todo lo relacionan con semáforo. Nos encanta verte sonreír, por ejemplo, McDonald's. Bueno, todas esas son expresiones o señales de publicidad y todas esas se pueden proteger. Entonces, hay que proteger los signos distintivos. Yo creo que con esto me quedo, pero para que ustedes me logren entender un poquito, pues los signos distintivos cumplen funciones bien, bien, bien importantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para los pequeños emprendedores, les voy a poner un pequeño ejemplo, solo para que podamos irnos enfocando un poquito y poder ver cómo puedo utilizar todos los elementos que hemos visto. Por ejemplo, si alguien me dice, mira, fíjense que voy a hacer una empresa, donde voy a, lo que voy a producir va a ser un medicamento. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que le diría yo? Bueno, primero, veamos en la empresa, ¿sí? Aperturemos la empresa. Pero hay que hacer la búsqueda del nombre de la empresa para ver si la empresa se puede utilizar el nombre comercial. O sea, si está disponible, luego que usted lo va a registrar, en el registro mercantil de la empresa, tiene que venir al registro de la propiedad intelectual y proteger el nombre comercial. Bueno. Luego, segundo paso, fíjese que tenemos que ver el tema del medicamento. Bueno, veamos si puede ser patentado. Porque si puede ser patentado el medicamento, entonces tendríamos que iniciar el trámite de registro de patente de invención. Y fíjese, licenciado, que yo también quiero venderlo, y quiero venderlo y quiero ver que el envase no sea igual en el mercado. Entonces, yo le diría, mire, que usted haga su propio envase. Y entonces, si usted logra crear su propio envase, ese envase que va a ser distintivo de los otros envases que están en el mercado, tendría que registrar su diseño industrial. Ok. Bueno. Y entonces, fíjese que también tengo un manual de procedimientos, etc. Ah, bueno, fíjese que ese manual de procedimientos es importante también que lo registre. Pero este lo va a registrar usted como un derecho de auditor. ¿Sí? Ah, bueno. Y ahora, licenciado, fíjese que ya quiero sacarlo al mercado. No, no. Alto. ¿Con qué nombre lo va a sacar usted al mercado? Ah, Dolofín. Ah, bueno. Entonces, ¿y por qué Dolofín? Porque le va a poner fin al dolor. Ah, bueno. Y ahorita me acabo de inventar eso. La voy a registrar, por cierto, fíjense. Dolofín. Me parece. Ah, y entonces, hay que registrar la marca. ¿Sí? Y entonces, ¿en qué clase? Ah, en la clase 5, que es de medicamentos. ¿Sí? Ah, ok. Ya la tengo registrada, licenciado. Ah, perfecto. Y miren, y solo eso que es registrar, solo para esa clase de productos la va a utilizar, porque hay que ser de una vez claros y ponerse a pensar si él no va a comercializar esos otros productos en el futuro, porque la competencia puede adelantarse a registrar esa marca en otras clases. Y él puede decir que me diga, pues, fíjese, licenciado, que sí, fíjese que de repente quiero vender gorras. ¿Gorras? Ah, ¿cómo así gorras? Sí, por ejemplo, gorras sin del mercado. Ah, va, entonces, ¿sabe qué? Protejan en la clase de gorras. ¿Sí? Y fíjese, licenciado, que además en algún momento lo que yo también voy a vender me van a hacer, voy a crear una farmacia, que también lo voy a poner dolofín. Ah, vamos al tema de establecindados. ¿Sí? Ok, ya tengo la marca. Y fíjese, licenciado, que yo había pensado algo así como, toma mi medicamento que te quitará el dolor. Ah, me parece. Entonces, usted también tiene que proteger la expresión o señal de publicidad. ¿Sí? Bueno, si ustedes se dan cuenta, si ustedes llegan a hacer todo esto, claro, la gran mayoría me podría decir, sí, se va a incurrir en muchos gastos. Yo le podría decir que posiblemente sí. ¿Sí? Ahora, el tema es la ventaja competitiva que usted va a tener en el mercado. Y con esto que es, en este pequeño ejercicio que yo les acabo de dar, yo les podría decir que ustedes van a estar blindados al 100% de su empresa. ¿Sí? Y una empresa blindada, un comerciante blindado, un emprendedor blindado de esta manera, su tasa de poder tener éxito en el mercado va a ser mayor que los que no lo hicieron. ¿Sí? ¿Estamos? Porque si usted logra tener éxito en el mercado, créanme, no va a haber quien en algún momento pueda venirlos a perjudicar. Porque usted va a estar blindado con su empresa, va a estar blindado con su marca, va a tener blindado su producto, va a tener blindado su envase, va a tener blindado su expresión, va a tener blindado su marca. ¿Me explico? Su expresión o señal de publicidad. ¿Y qué pasa? La competencia lo va a tratar de empezar a copiar. Y entonces aquí es donde usted tiene y va a poder empezar a defenderse. ¿Sí? Entonces, porque por ejemplo, si alguien quiere registrar dolofón a perdón, cuando usted vea que eso salió publicado en el boletín del registro, usted llama a su abogado y le dice oponete porque yo tengo registrado dolofín. Mira, el producto que quita el dolor en 30 minutos. Ah, perdón, señor, pero su expresión o señal de publicidad es muy parecida a la mía. Entonces, yo también me opongo a que usted la utilice. ¿Sí? ¿Usted ve en el mercado que hay un envase que es muy parecido al suyo? Podría presentar también una demanda porque están tratando de hacerle una competencia ideal utilizando un envase muy similar al suyo. Y así les puedo seguir poniendo muchos ejemplos, muchas acciones legales que podrían iniciar. Pero esto lo puede hacer. Sí y solo así, usted tiene protegido todo. Porque si ustedes no tienen protegido de esto, no van a poder hacer absolutamente nada. Y entonces, lo que sucede es de que, les voy a poner casos muy tristes. Yo les había comentado el de un amigo mío, él había creado un producto muy innovador y lo sacó al mercado, no se asesoró antes. Y a la semana le llegó una notificación de una empresa que por favor quitara la marca del comercio porque ellos ya la tenían registrada. Y no es que la tenían registrada, sino que un día antes habían iniciado el trámite de registro porque como no lo había iniciado él, otra persona lo utilizó. Y entonces hay que tener mucho cuidado con los emprendedores antes de sacar el producto al mercado. Hay que hacer todo este trabajo que les estoy hablando yo. Y entonces ya, cuando usted lanza el producto al mercado, usted ya tiene la protección y ya puede funcionar de una manera, digámosle, un poco más tranquila tranquila y con más ventajas competitivas en el mercado que el entrar al mercado sin registrar la marca, sin registrar la empresa, sin registrar. Eso es ir a ciegas. ¿Sí? Y en este caso usted se puede, puede incluso cometer por desconocimiento legal violaciones a derechos de propiedad intelectual. Porque mucha gente crea una marca, esta es novedosa. Y cuando hacen la búsqueda, alguien dice, no, fíjese que esa marca ya está registrada. Y pum, ¿qué es lo que pasa? Lo van a demandar seguramente. Entonces, miren, en pocas palabras, traté de darles la mayor cantidad de información. Como repito, esto se da en un semestre de universidad. Pero traté de condensarle lo más, lo más, lo más posible para que ustedes puedan tener ahí la mayor información, pues, por lo menos la más cercana a la verdad. ¿Sí? Pues yo aquí me quedo. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Gracias, Jonathan. Alguna pregunta, alguna observación. Yo sé que fue mucha, 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 mucha información en tan poco tiempo. Pero al final, como le digo, esto se da en mucho tiempo de universidad. Pero para eso estamos nosotros. Aquí tienen el CATI de registro que pueden venir con nosotros cuando quieran. Y pueden ir también al CATI o a los CATIs que tienen en la Universidad de San Carlos, que gracias a Dios tienen tres. Pero hoy por hoy aquí estamos con CATI Dije, que aquí está Dorcas, quien es quien me apoya allá en la Universidad de San Carlos. Con ella se pueden asesorar. Esa es la ventaja de tener CATIs periféricos en las universidades, que al final la gente no tiene que venir hasta el registro, sino que, digámosle, digámosle, en un sentido lato, ustedes tienen una extensión del registro de protección intelectual en la Dije. Sí, porque Dorcas ha sido capacitada por el registro, tanto a nivel nacional como internacional. Y entonces, pues, al final pueden apoyarse con ella. Y, de hecho, ella se apoya conmigo. Y entonces es una cadenita donde todos podemos avanzar de forma conjunta. Pero, miren, la verdad es que lo que yo sí les digo es que a todos ustedes, si van a emprender un negocio, tómense el tiempo, no sean precipitados. Muchas veces por ser precipitados, la gente comete errores tan, tan, tan pequeños, pero ese error pequeño le va a hacer costar toda su inversión. Es mejor asesorarse tranquilos. Y, miren, créanme, si ustedes hacen estos pasos que yo les estoy diciendo, su negocio, las posibilidades de éxito se van a exponer. ¿Sí? Se los digo, se los digo, porque un negocio bien formado de esta manera, pues, por lo menos usted tiene un grado de certeza jurídica en decir, no, voy bien blindado, voy bien protegido, entonces va a ser muy difícil que alguien le quiera hacer daño, porque hay mucha gente mala, jóvenes, la gente en el mercado, en el comercio, lastimosamente la mayoría son malos competidores, no pueden competir sanamente, hacen mucha competencia desleal, pero si ustedes van blindados de esta manera, va a ser muy difícil que les puedan hacer daño, es más, porque usted va a tener herramientas legales para poder contrademandar también en algún momento, ¿verdad? Entonces, pues, yo me quedo por acá. Si tienen alguna sugerencia, alguien me escribió la semana pasada, no sé si está todavía aquí en el chat, y hoy había el correo, y créanme, no he podido responderle, pero tengo ahí el correo electrónico, en la brevedad posible, como ustedes ven, ahorita no ven el fondo de la banderita, y es porque nos estamos cambiando de oficina, pero en la brevedad posible, yo termino de instalarme, instalarme, y ya respondo el correo que me había escrito la semana pasada. Pues, si no hay otra duda, no sé si alguien tiene, perdón, Luqui, usted fue, ¿verdad, Luqui? Ah, a la Luqui, hágame un favorcito, mándenme nuevamente el correo, así lo tengo de una vez en los que tengo que revisar el día de hoy, y más nochecito le respondo, y disculpe ahí por la demora de no poderle responder antes. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a este tema, pues con gusto estoy aquí para responderles. Víctor, yo solo voy a agregar tres diapositivas, ¿verdad? Solo para hacer como una síntesis de todo lo que se ha conversado sobre propiedad industrial. Perfecto. Ahí en menos de dos o tres minutos se las vamos a compartir. No tengas pena. Entonces, me voy a... Y le damos el espacio para las preguntas. Perfecto, dale pues. Ok. Bueno, yo creo que la diapositiva ya la ven por ahí. Lo único que deseo agregar en esta capacitación es hacer un breve resumen sobre la propiedad industrial. Y en la semana pasada hablamos sobre las nuevas creaciones, y dentro de ellas estaban las patentes de dimensión, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales. Hablamos de la importancia de cada una de ellas. Están también los signos distintivos, que fue la capacitación de hoy, que eran las marcas, nombre comercial, emblema, señal, publicidad, denominación de origen, y entre los otros están los secretos empresariales. Más que todo quisiera hablar un poquito sobre los diseños industriales. Fíjense que como hablaba el licenciado Víctor, los diseños industriales, podría también hablarse de la marca tridimensional. Muchas veces es de pensarlo si lo vamos a dejar como diseño industrial, o bien como una marca tridimensional. Si bien sabemos las marcas, se pueden ir renovando cada 10 años, y creo que no tiene un tiempo de caducidad, siempre y cuando se cumpla con el requisito, de estar constantemente cada 10 años haciendo el registro de renovación. Pero si hablamos de los diseños industriales, ese sí tiene un tiempo de caducidad. Entonces yo creo que al final es de pensarlo bien. ¿Qué nos conviene más o hacia dónde vamos? Muchas veces es preferible tenerlo como un signo distintivo, ¿verdad? Que eso nos va a permitir que cada 10 años podemos renovar y que ninguno más pueda utilizar ese diseño. Ahora bien, ¿qué genera este tipo de propiedad? Genera dos tipos de derechos. A utilizar la invención, diseño o modelo distintivo, y también a prohibir que un tercero lo utilice. Podríamos decir también que este tercero, el segundo derecho que tenemos acá, nos permite que el dueño, podría decirse así, o el que primero la registró, o el titular, es el único que tiene derecho a utilizarla, o bien a permitir un licenciamiento para que otras personas lo puedan utilizar. Además, podemos decir que hablando de las patentes, estas son temporales. Las marcas, esas sí se pueden renovar cada 10 años y que se pueden hacer a nivel territorio, hablando de patentes. Bueno, de ahí creo que el resto ya lo habló detalladamente el licenciado Víctor, por eso es que solo las voy a pasar. Y lo único que quisiera es agregar. Como dijo Víctor, estamos a la orden, el registro de propiedad intelectual, el CATI DIGI, está el CATI de farmacia, el CATI de ingeniería, y estamos a la orden. Les agradecemos la... Ahí sí que el espacio que nos brindan y el deseo de ustedes de aprender. Vamos a continuar con este tipo de charlas de una manera... De una manera que vamos a hacer tal vez un poquito más cortas las capacitaciones para poder extendernos un poco más en el espacio, porque hablando de patentes y de marcas, creo que nos quedamos un poquito cortos con todo lo que quisiera uno expresar o dar a conocer sobre este tema. Muchas gracias. Está abierta ahí ya para que ustedes puedan colocar sus preguntas y por supuesto estamos a la orden. Muchas gracias, licenciada Dorcas, también al licenciado Víctor del registro de la propiedad intelectual, quien nos ha también apoyado enormemente con la conferencia del día de hoy. Y dejamos entonces espacio para preguntas. Por favor, si desean abrir sus micrófonos, lo pueden realizar en este momento para que sea más directo. ¿Alguien quiere realizar? Muy bien. Buen día a todos. Buen día a todos. Les saluda Iraida de acá de Morales y Zaval. De repente no es ninguna pregunta, porque la verdad el licenciado fue muy explícito, ¿verdad?, en cuanto a su conferencia. La verdad se les felicita por este tipo de temas, de verdad, que la verdad día con día pues uno aprende cosas nuevas y diferentes. Y en lo personal estoy muy complacida, ¿verdad?, por este tema que abordaron hoy. Gracias por compartirlo a nosotros y seguramente, sin duda alguna, pues estamos muy felices, ¿verdad?, por estar recibiendo este tipo de información. Muy buena, buenísima. Muchas gracias, doctora Sonia, y al equipo, ¿verdad?, que está al frente en este evento. Muchas gracias por lo de doctora. Me falta un poquito, bastantito, creo, para llegar a hacerlo. Sí, gracias. No, muchas gracias también. Hay muchas gracias ahí por los comentarios y como les digo, la verdad es que felicitar al equipo de DIGI porque realmente pues esta es una de las funciones también que realizan los CATIS. Y créanme, estas conferencias, lastimusamente yo ahora he visto en redes sociales que anda gente cobrando por este tipo de conferencias y de hecho, créanme, no sé si ustedes las han visto, pero hay muchos que están ofreciendo este tipo de servicios y están cobrando un dineral por este tipo de charlas y de capacitaciones y gracias a Dios pues tenemos aquí el equipo de DIGI y tenemos aquí también al Ministerio de Economía, al Registro de la Propiedad Intelectual, que como les digo, nosotros estamos dando este tipo de charlas gratuitas en conjunto con DIGI, Universidad de San Carlos. Y entonces creo que todos debemos de aprovechar este apoyo logístico que realmente es bien importante, es gratuito y la verdad es que es para la población. Yo creo que debemos de replicar esto porque hay mucha gente, miren, créanme, a mí me da mucha tristeza ver que gente en esta época se está aprovechando de la población, porque ahorita lo que están haciendo son los pequeños emprendedores, los innovadores y ellos necesitan tener toda esta información y me parece mal que algunos quieran aprovecharse de esto cobrándoles, ¿verdad? Entonces, tratemos de replicar esto, ¿verdad? Porque al final creo que tanto DIGI, Universidad de San Carlos y el Registro de la Propiedad Intelectual la idea es apoyar a la población lo más que podamos, más en esta época y ahorita que se viene la época de crecimiento económico, nuevamente la reactivación económica, esta información es básica para que realmente esas personas puedan tener un poquito de éxito o éxito rotundo en sus negocios. Entonces, yo sí, felicito nuevamente, en verdad, de todo corazón a la San Carlos, me encanta trabajar con ustedes, créanme que sí. Y entonces, pues, ustedes saben que yo estoy aquí a la orden. Yo sé que hay muchas dudas, yo sé que se puede incluso profundizar ya más en temas específicos. Yo creo que, y vuelvo a repetir, ahorita como que estamos dando la base de todo lo que es Propiedad Intelectual, pero ya después tenemos que ir enfocándonos ya un poquito ya más despacio en, mire, fíjese que yo lo que quiero es registrar una marca. ¿Cómo lo hago? Ah, ok, entonces vamos a tener un taller ya solo para registrar marcas. Mire, yo lo que quiero es, tengo una patente. ¿Cómo lo registro? Sí, mire, así es como se realiza. Porque ahorita, como ya vimos, yo estoy tratando de darle información más condensada posible, pero obviamente, uff, este es un mundo. Pero, por lo menos tenemos lo básico, ¿sí? Entonces, por favor, asesórense. No, 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 hablen con sus estudiantes también. Con la gente inundadora que tienen en sus casas, en sus lugares de trabajo, para que, por favor, todos podamos tener la información más cercana y la, y la verídica, la real. ¿Verdad? Por eso, estamos utilizando los canales oficiales, en este caso, para poder, ustedes tengan la información de primera mano. Entonces, nuevamente, a la DIGI, pues, los felicito, porque realmente, estos talleres han tenido mucho éxito, y, y de hecho, esa es la idea, ¿verdad? Ayudarlos a todos, y que tengan esta información gratis, ¿verdad? Que esa es la idea de, de todo esto, ¿verdad? Así es, muchas gracias, licenciado Víctor. No sé si alguien tendrá todavía alguna pregunta antes de dar cierre, y, y también le vamos a dar antes la palabra a la licenciada Dorcas, antes del cierre, no sé si antes de, de las palabras tenemos alguna pregunta, alguna inquietud que tengan todavía, o alguna observación que nos quieran dar, pueden abrirse el micrófono, vamos a dar un tiempito, si no, pues, damos el cierre a la actividad. Buenos días, una, una pregunta, estas grabaciones nos las podrían estar compartiendo, o las, o las estarán publicando en alguna plataforma para poder, tenerlas a la mano, si en algún momento nos llegarían a servir. Sí, se van a, 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 a una página, les vamos a enviar el link por correo, yo espero que ya en esta semana las tengamos al menos en YouTube, que ya están, puestas en YouTube, pero todavía no publicadas, verdad, estamos ahí en revisión, ahí publicándoles, pero ya esta semana esperamos ya contar con las grabaciones de todas estas capacitaciones para que ustedes puedan volver a, a verlas, en algún momento. muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera tomar la palabra? ¿Alguna otra persona? Bueno, yo creo que, que ya no hay más preguntas, y si hubieran, pues, les pueden hacer llegar por escrito a, a los correos institucionales, y creo que Víctor le había colocado también su correo, estamos en la orden, yo creo que este tipo de, de videoconferencias, vamos a continuar en este siguiente semestre, para que algunos todavía tienen algunas dudas, volverlas a escuchar, tal vez no desde, desde otro punto, sino, ampliando, o quizás agregando algunas situaciones especiales en cada una de las diapositivas, entonces creo que vamos a replicar este tipo de conferencias, para luego ya ser un poquito más específicas, especialmente con las investigaciones. No sé, ¿qué opinas tú, Víctor? ¿Quieres agregar algo? No, no, yo la verdad estoy a la, a la orden y a la disposición de ustedes, la verdad, ustedes solo me dicen qué necesitan, cuándo, dónde y la hora, y yo con gusto aquí los apoyo sin ningún problema, la verdad, ya sea, ya sea mi persona, o bien podemos ya, buscar aquí dentro de la institución, pues, alguien, ya con alguna pericia específica, verdad, pero, si no, pues yo con mucho gusto les comparto lo que yo puedo usar un poquito. Gracias, licenciado Víctor. Entonces, nos tenemos que agradecerles a todos el haber cumplido su tiempo y estamos a la orden, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciados, licenciado Víctor, entonces, queremos agradecer a todos las personas que nos acompañaron de los centros universitarios, también, agradecimos, pues, al Ministerio de Economía a través de la propiedad, del Renato de la Propiedad Intelectual, quien, pues, nos está apoyando en estas conferencias y, pues, invitarlos a que sigan pendientes de las próximas capacitaciones. que tengan todos muy buenos días. Hasta pronto. Gracias.